El sector de las TIPS, que es la ley 1978 del 25 de julio de 2019. En esta ley hay una buena noticia para las comunidades afro del país, y es que logramos, gracias a una posición de autoría, que después de 23 años el gobierno se comprometiera a dar un plazo específico para reglamentar el acceso de las comunidades afrocolombianas al servicio de televisión étnica. Esta era una gran aspiración de la comunidad afro que venía suspendida por más de dos décadas y que logramos en esta ley, en el artículo 13, número 30, incluirle al gobierno un plazo de máximo 24 meses, dentro del cual debe estar ya reglamentada la forma como las comunidades afro van a acceder al servicio de televisión étnica. Esta es una gran noticia, porque va a permitir poder tener contenidos propios, poder avanzar en materia de educación a fin de poder cada día más preservar nuestra identidad y nuestra cultura. Así pues, esperamos ahora el gobierno cumplimiento a ese plazo fijado y que esta gran noticia para las comunidades afro se convierta en una realidad.